A veces, encontrar y hacer pedidos de piezas y accesorios clínicos puede resultar en un proceso complejo, lento y frustrante. Tenga una nueva experiencia con el Service Shop, la plataforma online de GE Healthcare que lo ayuda a encontrar lo que necesita para su equipo médico cuando lo necesite. ¿Qué ventajas tiene para usted? Encuentre el producto adecuado, haga pedidos fácilmente y optimice su presupuesto. ¿Necesita algo relacionado con sus monitores? Encuentre toda la información sobre piezas y accesorios clínicos compatibles. ¿Quiere comprar un cable para su electrocardiograma? Consulte la disponibilidad del producto consultando el stock disponible en tiempo real y haga el pedido fácilmente. Tenemos precios y descuentos personalizados para que mejore aún más su experiencia de compra online. Aproveche la información completa de su historial de pedidos. Regístrese y tenga la solución que necesita al alcance de sus manos. Agilice sus pedidos con el Service Shop.